Grupo de Oro Presenta Las hectáreas de maíz que resultaron afectadas Según comenta el delegado de Zagarpa Esto no representa tanta bronca Ya que solo en Tangamandapios el problema se concentra Ahora, ¿dónde los piensan guardar? Ceres o mil cumbres casi al borde de su capacidad A punto de llegar al 100 Se encuentra en 93% y 100 Que pronto el cupo estará completo Pero como es costumbre en México le siguen Metiendo aunque se vea repleto Stirty Grafaka Que te platico sobre los blancos de Troya Si tú sabes que pex Pero es razonable lo que comenta el chido de la Coparmex Eduardo Sánchez Martínez afirmó Que este hecho es muestra de la falta De cumplimiento de la autoridad Tampoco no Que la gente tenga que conducirse al margen de la ley Lamentable lo catalogó De las pocas instituciones que en mi opinión Respeto reciben y respeto dan Buena acción del DIP Michoacán Entrega 832 becas a personas discapacitadas De los 113 municipios fueron dadas Con el fin de apoyar a los sectores Más vulnerables de la población Repito que fue muy buena esa acción Es el campo verbal Y Shanty's Crew Yango en los controles Hoy pura nota que es genial Concluyeron su ciclo escolar Alumnos de Sigamos Aprendiendo en el hospital Este programa lleva un total de 3.382 alumnos atendidos Para evitar que resulten rezagados Atentos todos Atentos todos No es cotorreo Vinieron bien enchilados Los habitantes de Ucareo A la capital del estado Para exigir a los 3 niveles de gobierno La liberación de 3 habitantes De su comunidad Y creo Que si no ponen cartas sobre la mesa Se pondrá más denso el Pedro Se pondrá más denso el Pedro Así va NotiRap121 Escuadratin Yo WS está en el área Ah 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 Ah